Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, el gobierno miente en el libro blanco al asegurar que tiene la enfermedad controlada. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Michelle, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Buenas tardes Maribel y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Ahora conversamos vía Skype con el secretario ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, quien expresó que en este libro blanco que fue publicado el día de ayer por el gobierno se desmiente básicamente con las mismas cifras sobre contagios y fallecidos por COVID-19. El argumenta que este documento en el que básicamente han hecho un resumen acerca de las cifras que ya venían presentando y también las medidas que han venido adoptando por parte del gobierno para atender la pandemia, el gobierno únicamente está diciendo mentiras. Dice el libro blanco que la pandemia está bajo control, de que lo tienen todo controlado porque básicamente tienen un modelo de atención comunitaria que atendieron a cuatro millones de visitas. Eso obviamente es una gran mentira. Y la otra gran mentira que ellos mismos la dejan establecido en ese mismo libro blanco es que dicen de que hay 17 fallecidos por COVID-19. Pero aquí hay una cosa interesante. Ellos mismos admiten de que los muertos no pueden ser confirmados si no se les hace la prueba de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No hacen las pruebas. Al no hacer las pruebas y las declaran como neumonía atípica, no pueden registrar de que los muertos son efectivamente por COVID-19. Aquí vemos esta mentira macabra en la cual no hacen las pruebas para que no quede evidencia de que efectivamente murió la gente de COVID-19 y después se llenan la boca diciendo que Nicaragua es el país con el menor número de muertes en la región latinoamericana, lo cual ya sabemos que es completamente falso. Sebastián Chamorro también reflexionó acerca del planteamiento que en este mismo libro blanco hace el gobierno acerca del equilibrio entre la economía y la salud. Según Chamorro no sirve de nada el tener una economía que ya está o va a estar también afectada por la enfermedad si no se tiene salud o si hay una gran cantidad de personas fallecidas. Y el último reporte del Ministerio... ...de cerrar las fronteras porque eso afectaría a la economía y que es importante tener un equilibrio entre la economía y la salud. Yo me voy a la pregunta, ¿para qué queremos tener una economía que de todas maneras está cerrándose? Cerrándose, basta con solo circular por Managua en estos días para ver qué es lo que está pasando. Sí, efectivamente vamos a tener todos estos muertos. De tal manera que este libro blanco, además de ser una total falacia, una gran mentira, también deja al descubierto cuáles son las intenciones de este régimen que era desde un inicio mantener el Estado económico, según ellos, creciendo para que sus finanzas públicas pudieran mantenerse. Dejan descubierto, dejan claramente establecido que la inacción, la inoperancia con la que han actuado es simplemente para mantener a la economía.